¡Suscríbete al canal! Este, se le fue su guitarrista, entonces necesitábamos un... Un domingo a las 10, a las 9 de la mañana, güey, te me acuerdo. Todo crudito, a mi gente. Y este, pues llegó Felipe para echarnos la mano con una producción. En un break, pues le comenté de que tenía un proyecto y pues que le hablara, ¿no? Después, como unos dos, tres meses después, pues le hablé y empezamos a componer para este proyecto. Este güey ya nos habíamos conocido como que en un par de años, ¿no? Sí, en un año nuevo. Y ya, pues este güey le dijo que ya estaba grabando una banda que se deshizo. Entonces me hablan, estaba grabando en Los Ángeles. Y ahí yo me integré y después llegué a China como... Y aparte, nos conocemos desde hace un vuelo, ¿no? Sí, pues todo el mundo se conoce aquí en el circuito, ¿no? Muchos años. Este güey vive en Los Ángeles. Aquí está el estudio. Hasta el estudio, ahí nos juntamos a componer y a grabar. El Dumpster. El Dumpster Studios. Entonces realmente nace el proyecto en Los Ángeles. Pues de hecho, el proceso del disco todavía no acaba. Seguimos ahorita la mezcla y masterización y es low budget independiente. Y cuando hay tiempo, pues se aprovecha el tiempo libre en el estudio. Al final ya nos íbamos a grabar allá, siempre. Y ahora lo están mezclando allá y así, pero pues sí. Dicen, bueno, estamos independiente y súper independiente. Dicen, lo mejor es buscarlo. Dicen, lo mejor es buscarlo. Cuando eres una banda grande, el glamour es como el 2% del tiempo. Todo lo demás sí es... sí es chamba, ¿eh? Hay que estudiar, hay que ensayar. Hay que estar todos los días para... Sí. Y hay mucha competencia igual. Lo que uno disfruta es estar tocando y repárselo en el escenario. Lo de hueva sí es todo lo demás. O sea, sí es una hueva. Pues ya sabes, banda nueva, baño de humildad y... O sea, chingarle, ¿no? Y saber que... Pues sí, medio tragar el ego un poco, ¿no? Llegar y tú cargar tu amplitud, setear, o sea, staff, músico, manager, ingeniero. O sea, hicimos un programa de tele el otro día y yo tenía que ir a la consola. O sea, todo. También somos una banda nueva. O sea, ningún manager va así... Dedicarte el tiempo que... Que necesitas como banda nueva para promocionarse cuando no hay news. O sea, cuando hay poca entrada. El business es el business, mano. El business es el business. Pues estamos... Yo quisiera tener el sencillo masterizado esta semana, lo que es lo que voy luchando. Este... Voy pateando el trasero a alguien que de allá para que me lo mande ya, ¿no? Hay muchos antros y estaciones de radio aquí en México y en otros países que ya quieren tenerlo, ¿no? Entonces, este... Entonces, es onda de... De la falta de... De finanzas, ¿no? Entonces, es pedir paros. Y tocar y financiar por tocadas, ¿no? Y... Obviamente... Las disqueras y eso, pues ellos llegan solos, ¿no? Es mejor que la disquerota llegue a ver que hay un base de fans y... Y vale la pena y... O sea, es ahí... Con el pie a mejor negociación, pie a respeto. Pero... Queremos tocar un chingo donde se pueda ahorita. Y, ¿qué? En un par de meses estaría increíble que podíamos hacer el disco. Sí. De cualquier manera. Sí, exacto. Pues, a fin de cuentas, hoy día es... Nada más herramienta para que... Como tarjeta de presentación para que te contraten para shows, ¿no? Sí. Ya. Yo no sé hacer otra cosa. Sí. Sí, hijo. Soy... Sí, no, yo soy... Y realmente hay momentos también difíciles, ¿no? Pero, pues... Según yo... La... La única forma de poder llegar es, pues... Estar ahí. Y los momentos difíciles, te pagártelos. Sí, pues tienes como que tus arranques, ¿no? Yo tengo mis arranques de... ¡Nah, ching! Llega todo esto. Me voy a Starbucks a trabajar, ¿no? Pero, pues sí, al fin de día, pues... Es como... Te lleva más... Como que... El querer estar ahí, ¿no? En fin... Las ganas de... Y nada más, en nuestro caso, pues es lo único que realmente, pues... Se va a demostrar. Pues... No, o sea... No, y es una bendición. ¡Claro! No, obvio. Sí, ¿no? No, yo sí... Yo sí sé hacer muchas cosas, ¿no? No, yo sí sé. Con todo respeto, pero en serio. Y con todo respeto. Síguenos en myspace.com diagonal Royal Blood 4 ¿Tú tienes Royal Blood Band? Facebook El Facebook Royal Blood, ¿no? Royal Blood, ¿no? Todo el día va ahí, se mete al maquero y los lleva a la otra Somos bien organizados Chido la banda Chido la banda